Vamos a darle Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay que bajar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo hacia el derecho. Ahí va. Ahí va. A verlo de marcado. Ahí va, vamos. Vamos a verlo. Listo. Vamos a verlo. A verlo con esa pena. Aguanta ahí. ¡Torquísimo! ¡Toma! Ahí está con uno. Ahí empezamos. ¡Viva! ¡Viva! Ahí está. Ahí está. ¡Viva! ¡Viva! Está segura. ¡Viva! 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 No se vea, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea.